¿Qué es la iniciativa de la provincia y municipios? ¿Qué es la iniciativa de la provincia y municipios? ¿Qué es la iniciativa de la provincia y municipios? ¿Qué es la iniciativa de la provincia y municipios? El resto son privados, pero los privados también están interesados en convertir sus tierras en áreas naturales protegidas privadas. Pero bueno, justo ahora estamos trabajando en estos dos proyectos que están en la legislatura, que es la ley de Piedemonte y la otra ley de creación de área natural protegida, que lo hemos venido trabajando también con los cuatro municipios, donde todo el Piedemonte quedaría protegido bajo la ley de área natural protegida. Yo he ido por lo menos cuatro veces a la legislatura, a las comisiones, para interactuar con los distintos referentes, para ir sacando dudas, para ir incorporando algunas sugerencias, algunas opiniones, que son muy valiosas, fundamentalmente las de los municipios, que son los que van a tener como una interacción permanente con el área de Piedemonte, más allá de la creación del área natural protegida que se genere de la cota 1.150 hacia arriba. ¡Gracias!